Un gusto volver a recibirte y reencontrarnos nuevamente. Bueno, sí, ha sido un año muy lindo. Hemos trabajado, bueno, como siempre, como grupo pastoral que somos de dentro de la Inmaculada, siempre haciendo misiones, visitas, estar siempre dispuesto a las necesidades que cada... a veces nos necesitan, ahí estamos. Somos un poquito como multiuso, por ahí, donde necesitan, ahí estamos, colaborando, ya sea desde la palabra, que es nuestro lema, es el grupo de la renovación, bueno, y estar siempre al servicio, colaborando, no solo con la parroquia, ya sea en los trabajos pastorales que ellos preparan, sino también dentro de nuestro grupo, preparándonos también a través de retiros, estudios que por ahí vamos haciendo, como para prepararnos un poco cada vez más, para poder transmitir la palabra de Dios y no solo transmitirla, sino llevarla en práctica. ¿Qué es lo que hoy cuesta mucho? Saber... saber decir qué significa la palabra de Dios, qué quiere decir, qué nos dice Dios, un montón de cosas o preguntas que tenemos para hacernos y que nos hace el Señor, y bueno, transmitir todo eso desde lo más profundo, desde nuestros corazones, como bueno, Dios nos quiere. Así que bueno, estamos los jueves a las 17 horas en la Inmaculada, este es el tiempo un poquito de verano, porque todavía hace mucho calor, pero una vez que refresque, vamos a ir a las, tal vez, a las 15 horas, vamos a ir viendo, después total vamos a estar informándoles, y también trabajando con el sacerdote, que es lo que más queremos trabajar en conjunto, con toda la comunidad, con todos los grupos que ahí están, y bueno, vamos a ir ya viendo qué vamos a organizar para este nuevo año. ¡Gracias!